¡Sí, voy! Ocupación, voy a marcarte el objetivo y a enviarte las coordenadas a tu OPSAT. Tres, dos, uno. Asegura la zona de captura. Te envío información sobre su ubicación. ¡Desplegando, Frax! ¡La zona está en peligro! Estamos en la zona. Zona de captura disputada. ¡Recogiendo información! ¡Enemigo neutralizado! ¡Venganza! No puedo aprobarlo, pero lo entiendo. ¡La zona está siendo asaltada! ¡Vamos a bloquear la zona! ¡La zona de captura se mueve! ¡Desplegando, ajustando, edificado! Enfimb�ando, reconnaissance. ¡Muchemos los enemigos! ¡ hobremos! ¡Milluzir en peligro! ¡Revelando enemigos! ¡Naaah hombre no! Ah, que sigue vivo A ocho de vida, tío Buscando enemigos La zona de captura se mueve Se envió la ubicación nueva al octal Estamos en la zona La zona está siendo asaltada La zona de captura se mueve Aliados en la zona La zona está en peligro ¡Rebelando el enemigo! Coño, vale Zona de captura disputada Nos estamos quedando con la zona Voy a recargar ¡Cúbridme! La zona de captura se desplaza ¡Esto, una mano! ¡Estar en la zona! ¡Oh! ¡Mama de captura disputada! ¡Estamos en la zona! ¡Lanzo una flash! ¡Y la cosa se pone chunga! Recuerda el entrenamiento Prende fuego A los malos Yo también tengo Yo también tengo Tomamos el control La zona de captura se desplaza Están en la zona Misión solar del enemigo activado Amoflaje activado Voy a recargar Tomamos el control Voy a recargar Cubridme Granada va Desplegando crack La zona de captura está cambiando de ubicación Zona de captura disputada Ya se vislumbra la línea de mail Cuidado El espía enemigo vuelve a jazgo de los rayos X Joder Tomamos el control Barricada deslegada Lanzo una planta Mara y laza No has conseguido Buen trabajo, colega La zona de captura está cambiando de ubicación